Otra vez te encuentras teniendo que mojarte a la hora de decidir y te paralizas. Es como tierra, trágame, que otros por favor decidan por mí. Si este es tu caso y es algo frecuente que te encuentras en tu vida, quédate hasta el final de este vídeo que voy a desmontarte tres mitos que estoy segura que te van a aportar mucha más seguridad en tu práctica a la hora de decidir. Bienvenido a un nuevo vídeo de mi canal. El primer mito que tienes que desmontar es la idea de que eres inseguro o insegura. No se puede solo ser una cosa, porque si estamos diciendo que somos inseguros, estamos aceptando su contrario, que es que somos seguros en otras situaciones. Y esta es la clave. Sí, somos seguros o inseguros en función de la situación. Que no quiero que me creas a mí, sino que tú mismo lo compruebes. Vas a evidenciarlo por ti mismo con la siguiente pregunta. ¿Qué es? ¿En qué situaciones de tu vida sí te sientes seguro o segura a la hora de decidir? Te aconsejo que pauses el vídeo para escribir tu respuesta. Por ejemplo, ¿cómo estás seguro o segura de ponerte una alarma cada mañana a la hora en la que te pones la alarma? ¿Y cómo escoges la ropa que te pones cada mañana cuando te levantas? ¿Y cómo escoges lo que te apetece comer durante el día? Y quizás me dices, ya Paula, pues que son situaciones muy banales. Da igual, lo que importa es decidir. Es igual si son grandes decisiones de nuestra vida o pequeñas. Lo importante es, ¿me siento segura a la hora de tomar decisiones tontas en el día a día? Y si es que sí, ya tienes un motivo que verifica que en función de la situación te sientes más seguro o más inseguro. Vamos a poner otro ejemplo. A veces pasa que a nivel relacional nos sentimos mucho más seguros y que quizás a nivel profesional no tanto. O al revés. Otras personas se sienten mucho más seguras cuando se trata de hablar en grupo que en el uno a uno se sienten como mucho más vulnerables. O al contrario, personas que están en confort cuando son pequeños grupos y cuando hay otras miradas, aquí se abruman y dejan de ser más ellas mismas. Estos son ejemplos en los que te pueden ayudar a pensar en qué situaciones tú te sientes mucho más seguro o segura y en qué situaciones quizás no tanto. Y vas a comprobar que en función de la situación conectas con más seguridad o con menos. El mito número dos es que deja de contarte que tienes miedo a decidir porque no se puede tener miedo a decidir. Decidir es neutro, no tiene peligros. ¿El peligro cuál es? Una vez decida y vea lo que pueda pasar. Que esto es incierto. Y eso sea lo que tememos. Así que pregúntate, ¿cuál es mi temor cuando tengo que decidir? ¿Cuáles son los peligros a los que me enfrento o creo que me puedo enfrentar una vez decida? Puede ser, pues miedo a equivocarme. Miedo a darme cuenta que mi decisión no es la perfecta. Miedo a darme cuenta que, ostras, que quería más las otras opciones que no estas. Por ejemplo, eso es algo que me pasa mucho a mí. El hecho de, voy a un restaurante, escojo un plato y me doy cuenta que me gustan todos menos el mío. Pero es que esto pasa. Pero no me da miedo decidir mi plato. Me da miedo que una vez decida me dé cuenta que me apetecen más otros platos. Entonces me como los demás. No, no, bromas aparte. Pero es que es verdad. O sea, no tenemos nunca miedo de decidir. El miedo es una vez decidimos, pues lo que puede pasar. Pregúntate, ¿cuál es tu miedo a la hora de decidir? Tercer y último mito. Nada de venderte la moto que tú no decides. No, no. Tú decides. Elegir no decidir es una decisión. Así que, asume tu papel. Así que, en conclusión, cuando te encuentres en una situación donde te sientas insegura e insegura a la hora de decidir, recuérdate. Me siento inseguro, no es que lo sea. Y estoy decidiendo elegir, no decidir. Es una decisión. Ahora tengo que ver cuáles son mis peligros a los que me enfrento cuando se trata de elegir en esta situación concreta. Con esto me despido y muchísimas gracias por estar una vez más. Chao.